La Tarazona pone condición para conducir con Cristian Domínguez. Cristian Domínguez declaró este miércoles para Préndete, el programa de su expareja y madre de su hijo Valentino, Carla Tarazona, y dio detalles de su salida de América hoy. Al parecer ya no formará parte de ese programa. Sería lindo siempre conducir con profesionales como Carla, que lo hace bastante bien, pero imagínate, conducir con ella sería para que ustedes hablen 10 años consecutivos, dijo Cristian Domínguez para las cámaras. Ante esto, Carla Tarazona reveló que conduciría con él siempre y cuando esté soltero. El día que yo conduzco un programa con Cristian por respeto a la pareja que tiene ahora va a ser cuando estés solo. Ahora con pareja no, porque te la vivirías los 365 días del año hablando estupidez tras estupidez. Dijo Carla Tarazona dirigiendo Ciametiche. Pamela Franco rechaza boda con Cristian Domínguez y manda duro dardo. Pamela Franco fue abordada por el equipo de América Espectáculos para conocer su sentir por el reciente compromiso de Alejandra Baigorri y Zahid Palao. A propósito de este importante paso, la cantante se mostró reciente al afirmar que no ve cerca la boda con Cristian Domínguez. Pues al parecer la cantante todavía no quiere casarse con el cantante de cumbia. Dejemos que la novia del 2024 se ale, hay que darle toda la viva positiva y que le vaya súper bien. No, pero si lo prepara, si lo prepara, déjalo que lo prepara el humano. Nosotros no hay que esperar nada para que nos sorprenda, si es que es así o no. Eso no, hay que vivir el día a día y hay que vivirlo de la mejor manera que es lo más importante. Y hay que disfrutar de lo que tenemos porque si andamos pensando en lo que no tenemos no vives bien, así que... No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!